Merece la pena Kirara, merece la pena gastar protogemas en el personaje, es un buen personaje, es un personaje fuerte Voy a dar un poco de ella, mis primeras impresiones, por supuesto, nada como muchos números o cosas de estas, simplemente como sentido al personaje Pero antes de empezar, quiero dejar clara una cosa, ¿vale? Y es que Kirara es un personaje de 4 estrellas, y muchas veces la pregunta es ¿Merece la pena el riesgo por este personaje? Y mi respuesta aquí siempre va a ser la misma independientemente del personaje Me da igual que salgan a Bennett SinQ 2.0, otro 4 estrellas ultra roto Mi respuesta va a ser que no La razón, muy sencilla Si te sale un personaje, quiero decir, si perdiste el 50-50, si te salió en el banner un personaje del permanente ¿Vale? Que Chin, Mona, Kiki, Diluc, Jin, Tignario de ella Y el siguiente, tienes asegurado uno de los promocionales Jugártela es perder muchísimas gemas Aunque te salga en la primera multi Yoimiya o Yae, si no las querías, literalmente el siguiente te va a costar otra vez como mucho Obviamente 180, pero puede llegar a costarte 180 Mientras que si ya tenías perdido el 50-50, en 90 tiradas tenías asegurado que te saldría el personaje promocional que querrías 4 estrellas, se puede tocar en la 3.8 en cualquiera de los dos banners que tires Te puede tocar en los que tires en el permanente, podéis ahorrar de esos como lo hago yo del permanente hasta que haya personajes que os interesen más en el permanente O más cantidad de personajes que os interesen E incluso, obviamente, Kirara volverá a salir en otro banner promocional con un rate up alto Podéis conseguirla ahí Para muchos igual la espera es un poco tediosa, pero al final más vale prevenir que curar y no tirar por un 4 estrellas Quiero dejar esto claro porque esto me parece que es independiente completamente de su nivel de poder Es una gestión de recursos mucho mejor Así que no tiréis protogemas que quizás no queráis tirar ahí Tanto free to play como también, sobre todo, por supuesto, los que gastéis dinero en el juego Gastar ahora unas tiradas timidillas en Kirara Puede implicar que acabéis gastando 200€ en el próximo 5 estrellas Y si lo piensas, es como si te hubieses gastado 200€ en Kirara Así que, cuidado con eso Dicho esto, ¿qué tal es el personaje? Primero, me parece muy divertida Vale, la mecánica del muñeco, del gato este, está bastante guay Puedes escalar con él, vale, puedes saltar Aprende de ella, puedo saltar, puedo seguir trepando con él Está bastante divertido La cosa, vale, creo que supera a Sayu en cuanto a mecánica Pero tampoco creo que vaya a ser una cosa loquísima como yo que sé De cara a la exploración, lo que te da Kazuha Te puede dar Yelan, te puede dar Escaramuch Creo que no es para tanto Igualmente, si te gusta el personaje, la verdad que, lo dicho Es bastante divertido, tiene bastante libertad Que pueda saltar me parece un punto muy a favor Así que en general, bastante bien Ahora, en cuanto al gameplay Me parece que también está bastante bien Sinceramente No creo que sea un personaje roto No creo que sea un personaje tipo Naida, vale No creo que sea nada de eso Pero sí creo que es un personaje bastante, bastante viable Comparaciones directas, vale Por hablar un poquito de qué se suele comparar con Kirara Cuáles son los personajes que más se pueden parecer a Kirara Sería Baizu por un lado, obviamente Y por otro lado sería Yao Yao, vale Que son los dos personajes dentro que te aportan algo defensivo En el caso de Yao Yao es solo la cura Ya que Yao Yao no pone escudo En el caso de Baizu es escudo y cura, vale Sobre el escudo, el escudo de Baizu es Mierda de caballo, que se suele decir, ¿no? Mierda de perro, X El escudo de Kirara es muy bueno Es un muy buen escudo, vale La cuestión aquí es ¿Qué pasa al comparar esto con lo otro? El único punto a favor que tiene Kirara en este caso Es que te vayan a dar un golpe muy fuerte y no lo esquives Y ese golpe te pueda matar al personaje El escudo de Baizu no te va a proteger Si tu personaje tenía 18.000 de vida Y te pegan de 20.000, se muere El escudo de Baizu te va a dar 500 escudos Mil si tienes mucha inversión No es nada, vale Pasáis 18 a 19.000 Y el personaje se te moriría igualmente El escudo de Kirara sí que puede llegar a 10.000 Tiene resistencia hasta adentro Como el de Baizu, pero bueno Así que sí que podríamos Con un 18.000 de vida Pasar a 28.000 Aguantar el golpe Y quedarnos a 8.000 de vida Ese es el único punto a favor Pero En la situación en la que nos pase esto Que nos den ese golpe Y nos deja 8.000 de vida a un personaje Ese personaje se ha muerto Porque prácticamente no puede recibir muchos más golpes Y Kirara no cura, vale Entonces Creo que Pese a que ese es el punto fuerte Con respecto a Baizu Creo que en cuanto al argumento defensivo Es peor en general el personaje Y ese golpe es directamente mejor Intentar evitarlo La mejor opción que tienes realmente Tanto con Kirara como Baizu Para proteger al equipo Es que sea el propio personaje El que reciba el golpe Porque Baizu y Kirara No están equipados los míos, vale Pero muchas veces los vas a equipar full vida Entonces van a tanquear ellos el golpe Y así tu DPS con 15.000 de vida 20.000 de vida No se lleva ese daño ¿Se entiende? Pero igualmente Con Baizu Aunque reciba el golpe Luego se va a curar En el caso de Kirara No, vale Igualmente Es un aporte defensivo bueno Y que hablaremos de la hora Porque en algunos equipos Es muy, muy viable Sobre aplicación de Endro Y energía y general Primero Me parece que tiene una buena aplicación de Endro Es estándar Pero los golpes son cada 0,5 segundos Así que te permite hacer Creo que hay unas 8 o 9 aplicaciones de Endro No es fácil Porque si no mueves el muñeco Obviamente no golpea Y es ligeramente incómodo Igualmente de algunos equipos Que Kirara esté en campo Probablemente sean equipos Que te interese jugar Contra varios enemigos ¿Vale? Y lo que haremos en esos casos Será bailar de uno a otro Es decir Intentar aplicar dentro a uno Intentar aplicar dentro a otro Volver a aplicar dentro a otro Y así sucesivamente Como hacemos con muchos personajes ¿No? Cosa Puede saltar Y esto en el aire Incluso hace daño Y le hace daño al enemigo Estando en el aire Lo cual te permite Acercarte más rápido al enemigo ¿Vale? Es una aplicación de Endro Es bastante bien Está guay Sobre más de la aplicación de Endro La C4 de Kirara Hace que el personaje en campo Con los básicos cargados en caída Haga que Kirara Haga un coordinado Que hace daño a Endro con ello Esto obviamente Le da todavía más uso Y todavía más poder A su aplicación de Endro Pero fuera del campo ¿Vale? Le haría interesante para eso De todas formas Aunque es muy buena constelación Tampoco es obligatorio En algunos equipos De los que vamos a hablar Por otro lado Su elemental Y aquí esto lo voy a comentar En una guía Pero lo voy a comentar ya Por anticiparlo No pulséis la elemental Nunca No la pulséis solo ¿Por qué? La elemental genera 3 de energía Cuando la pulsamos O cuando da la patada final Pero mientras camina Va generando uno de energía Cada 4 segundos Pero claro Esto empieza en el segundo 0 Es decir El primer tic que haga Es decir Si hacemos así Hace un tic Y se sube al árbol Que es lo que no quería que pasase Pero hace un tic Y luego pegamos la patada Al enemigo Si hacemos las dos cosas Generaremos Uno de energía de Endro Por hacer el primer tic Con el gato Y otros tres Por hacer el zarpazo final Si queremos uno de energía más Haremos un golpe más de Endro Así que en general El gameplay Si solo quieres pulsar con Kirara Si no quieres que estén en campo Sería pulsar Y volver a pulsar ¿Vale? Golpear una vez Golpear otra vez Y listo Esto además Hacer dos golpes con el elemental Hace que tenga Pues bastante cariño Armas como Favonius Lógicamente ¿No? Incluso fuera del campo Va a hacer dos golpes Más la ulti Si la usamos Pueden ser tres golpes Así que La ulti de hecho puede hacer más golpes Porque pueden hacer varios golpes Si empezamos con la ulti Generar unas bombas Unas granadas Que si las pisan Explotan y demás Entonces son varios golpes Para asegurar esta activación De Favonius ¿Vale? Así que tanto dentro Como fuera del campo La generación de energía de Kirara Está bastante bien Dentro del campo Pues lo dicho Tenemos más tiempo así Así que generaremos Unas cuatro partículas De forma normal Más las tres de forma final Serían siete partículas de Endro Que no está mal Pero lo interesante Es que generaremos Hasta tres tics de Favonius Si mantenemos a Kirara en campo Entonces Eso ya es una cantidad de energía Considerable Obviamente ¿No? Por otro lado ¿Qué implica Que pueda estar en campo Y que el personaje Tenga un escudo Que tiene resistencia De Endro Alta Bloom Florecimiento Es una reacción Que se pone una semilla En el campo Explota Y hace daño En área Incluidos a nosotros Una parte No nos hace todo el daño Pero una parte sí Que el escudo de Kirara Tenga más resistencia De Endro Implica que te puedes Tanquear Prácticamente Todas las semillas De Endro Sin que el escudo Sin que el escudo Se rompa ¿Vale? Ojo Que me refiero A todas las semillas De Endro Pero no a todo El daño en general ¿Vale? Si que tanqueas Todas las semillas Pero como te peguen Un golpe El escudo Igual explota ¿Vale? Porque ya es mucho Pero sí que es cierto Que Kirara Con los equipos De Bloom Tiene una muy buena Sinergia Es muy buena Persona con ellos Para estar en campo Aplicando ese Endro De manera cómoda ¿Es suficiente Solo Kirara En un equipo de Endro? Teóricamente sí Pero a la práctica Como recibas daño Y no hay a healer Problemitas Igualmente Pues cualquier Con Kokomi O una opción Que también se comentó Bastante Kirara con Bárbara Ya que Kirara Lo que vas a hacer Es ir pegando Al enemigo A toques a melee Básicamente Pues aprovechas Y te pones a Bárbara Y con Bárbara Pues vas a hacer Lo mismo literalmente Quieres ir pegando A los enemigos Uno a uno E ir aplicándoles también Hidro Con la habilidad de Bárbara Y Dendro Con Perfecto La habilidad de Yae Con la habilidad de Kirara Mojas a uno Ta 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 Luego mojas a otro Etcétera Entonces Sí que tiene una sinergia Bastante guay Bárbara Y Kirara Por eso Porque vas haciendo Las dos cosas a la vez Vas ganando varios Bloom Última opción Equipo Como veis en pantalla Aggravate Está bastante bien también No necesitas la C4 ¿Vale? Si por ejemplo Alternas entre Lo que es la elemental Y la ulti Tiras la ulti Un poco después A mitad del cooldown Elemental O cosas de estas Lo que sea Un poco más tarde Depende de la rotación ¿No? Puedes aplicar dentro Con la elemental Y luego más tarde Dentro con la ulti Y vas cambiando ¿Qué ganas con esto? Mantener el estado De quicken De aceleración En los enemigos Y con esto ya Te olvidas ¿Vale? Es suficiente dentro No hace falta que deshacen 4 Para que haga golpes pasivos Y seguir manteniendo la gravity No se pierde A menos que apliques Otros elementos Que sean en este caso Hidro O Piro ¿Vale? En el caso que no apliques Hidro o Piro Que son los que reaccionan con dentro Te da completamente igual Con que apliques dentro una vez Cada X tiempo Es suficiente para hacer Todos los agravares del equipo Así que en conclusión Y por no alargar mucho más el vídeo Kirale parece un personaje Bastante bien Creo que lo debe hacer Una guía No hago guía de todos los personajes En general Porque Tienen que llamarme Ligeramente de atención Sinceramente Si no me llama mucho de atención Personajes como Dori No les hice guía Porque la verdad Ya no es porque sea mala Sea buena Sea X Sea Y No es un personaje Que me Llamo mucho La verdad En cambio Kirale creo que sí Creo que sí que se merece Una pequeña guía Así que en cuanto a artefactos Y eso Voy a mirarlo un poquito más Y os iré comentando Que builds poner en cada uno De los equipos De todas formas Un nobleza fúlbida de rigor Para tenerlo de forma genérica Con una Favonius Mano de santo Si os da el personaje Y podéis permitiroslo No tenéis miedo a perderle 50-50 O lo que sea Adelante No creo que sea un mal personaje Para sacar No creo que sea un personaje Que esté roto Y te puede también dejar Buenos momentos Como este Esto mola Que puedas hablar así Tío Toma y la mata O incluso Un personaje Que a los nuevos jugadores Igual les viene bien Para pues Llegar rápido A farmear Estos bosses semanales Que tienen que empezar a hacer De vez en cuando Y nada más Hasta aquí las impresiones De Kirara Espero que os haya gustado Nos vemos pronto Con la guía Dicho esto ¡Corten! ¡Corten! Horro Gracias por ver el video